¡Súper Grupo Limbo! ¡Súper Grupo Limbo! Carlos Jorge, es Jorge Vázquez, vocalista, César Sil, bajo, Martín Montiel, guitarrista, Omar Ponce, percusión, Jesús Tellez Timbales, Juan Arenas, tecladistas, Carlos Sil, baterista, compositor y director. Y las tres chicas guapísimas, voy a decir sus nombres para que se den una vueltecita, son Celia Ramírez, bailarina, Renia Vega, vocalista y Sarait López, bailarina. Sarait, platícame, ¿quién pone las coreografías? ¿Cómo se organizan? Bueno, nuestra coreografía es Cinti Ramírez y ella es la que nos organiza y nos prepara siempre. ¡Excelente! Pues bailan muy bonito, aquí ya me estuvieron enseñando algunos pasitos, ¿verdad Sarai? Más o menos me sale porque estoy un poco tiesa, pero le echamos muchas ganas. Sus llamadas, Carolina Sánchez Ibarra de Nextlalpan, un saludo para Super Limbo de la familia Gil Sánchez, que los felicita. También un saludo para Grupo Limbo, en especial para Carlos y César. También un saludo para Grupo Limbo de parte de la familia Estrada Aguilar, también de parte de su hija Domarco Antonio Estrada Aguilar. Y una felicitación para su mamá, Elia Aguilar Juárez. ¿Próximas presentaciones? Pues vamos a estar presentándonos en el estado de Hidalgo, por ahí en el estado de México, Apasco, Cautitlán. En muchos lugares esperemos que la gente nos visite y nos acompañe para escuchar nuestra música. Muchísimas gracias. Claro que sí, felicidades chicos, éxitos. Y si usted se interesa en ellos, limbo.todito.com. Bueno, pues vamos ahora a escuchar Entre el Cielo y la Tierra, que así se llama su disco, que de verdad se los recomendamos. Gracias Sarait, gracias chicos. ¡Aplausos para ellos! Entre el Cielo y la Tierra